Eran cientos de personas con barricadas, barricadas de 3 metros de ancho, de 2 metros de alto, armadas, la contra armada en la corporación y en otros sitios, en mi acuerdo, en Ciudad Jardín, y el país era un verdadero polvorín. Y hacerle frente a esa situación fue sumamente difícil, y yo creo que fue, digamos, el momento clave en que doña Violeta tomó, para mí, una gran decisión en el manejo del orden público. Entender que tenía que gobernar con exceso de prudencia, y con exceso de flexibilidad, y con mucho pragmatismo, y sin los fundamentalismos que a veces, o los caprichos, que a veces hemos observado en presidentes posteriores.